Música Marcial Zanabria, contratista de la obra en construcción en la que fallecieron varias personas durante el operativo Rombay en el departamento de Amambay, se presentó esta mañana ante la fiscal Alicia Zapriza, demostró documentos que constan de la obra en construcción y aseguró que sus compañeros, tanto el fallecido como el detenido, son inocentes. Nosotros estamos ejerciendo siempre la defensa técnica del señor Soriano Alfonso Zanabria, hoy presentamos una prueba más de descargo a favor del mismo para que declare el contratista en este caso, a lo efecto de demostrar realmente que el señor Soriano estaba ese día en su lugar de trabajo donde se dedica a construcción de una vivienda. ¿Qué dijo la fiscal? ¿Tomó la declaración de Marcial? Sí, así mismo. El Ministerio Público va a investigar también, va a estar llevando a cabo el proceso en sí y se comprometió con el principio de objetividad también para tener en cuenta todos esos elementos, los efectos de que podamos demostrar su inocencia y en ese sentido que él pueda recuperar su libertad. Exacto. ¿Todos trabajaban en un mismo lugar? ¿Eran amigos de barrio conocidos? Así mismo. Los que estaban trabajando con este contratista son de Pedro Juan Caballero, son todos oriundos de Pedro Juan Caballero y estaban trabajando en esa obra. Él presentó ahí la lista al Ministerio Público de quiénes eran las personas que estaban trabajando bajo su, en este caso como, bajo él, bajo su cargo. Yo no recuerdo nada, porque los socios eran inocentes. A su propia voluntad, yo a presentarla, a declararla, recuerdo que no había nada que ver. Es el procedimiento de los inocentes y simplemente trabajadores. Los otros llegan a este caso. tragedia con tema por ahí en el lugar de la hoy con guardia de condensión no llena y me de momento pero creo que la seguridad está de grama si no se va a pecar una seguridad este momento de haber llena y me ve el miércoles hoy con lo que traje de ¿Cuál es el trabajo en la Pijapó en la Opepe, Marcia? Pues vengo a trabajar y hay una construcción enorme. Entonces, yo creo que hay cuatro. Yo soy Pablo, Cristian y Soriano. ¿Debería encontrar a ti? ¿Debería encontrar a ti con el jefe en la Opepe? Sí, yo creo que es el trabajo en la Opepe, yo creo que es el trabajo en la Opepe. Ah, ya. Sí. Ah, ¿debería encontrar a ti con mi amigo? ¿Debería encontrar a ti con el jefe en la Opepe? Sí, ese amigo del barrio, ¿debería? ¿Debería encontrar a ti con el jefe en la Opepe? No, nunca no hay pura armas, ¿debería? Pénganla y raro, la me sigo la justo, la pego y pura las armas. Marcial se presentó como testigo de Soriano Sanabria, el joven que quedó detenido tras este operativo. Refirió que ninguno de ellos portaba armas de fuego y que desde hace seis meses trabajaban en el sitio. ¡Gracias!